Gracias al máster también hemos podido acceder a hacer viajes, que han sido siempre viajes relacionados con el mundo del arte, y he estado, por ejemplo, en la Bienal de Berlín, hemos estado en Venecia, hemos estado en Londres, hemos estado en Varsovia, y en todos estos viajes ha sido como un segundo máster, porque realmente el compartir 24 horas experiencias con los profesores, con los alumnos y aprendiendo in situ temas relacionados con el arte, es algo que de otra manera no puedes adquirir.